Soy César Versailles desde la Patagonia Argentina Les mando un gran saludo Estas son las ediciones nuevas Sopa y Cabeza de Cabra Pero directamente con esta portada Estos fueron complicados de conseguir en su momento Sobre todo para nosotros que estamos lejos Porque lo vendían únicamente a través del sitio oficial De los Stones Este es el doble El que tiene Scarlett con Jimmy Page All the Rage Chris Cross Two Thousand Years Ago Solo Piano Dancing with Mr. D Instrumental Heartbreaker instrumental Versión alternativa Diferente de High Your Love El mix de Glyn Jones De Dancing with Mr. D Y también de Heartbreaker Y también de Silver Train Eso es lo que compone justamente el lado B El vinilo 2 Lo que les decía antes Que en las ediciones originales traía como sobre interno venía esta imagen Bueno estas son las reediciones que vinieron especialmente con esta tapa El disco también se reeditó Como siempre diferentes colores Uno simple Uno doble Uno que venía con los bonus Otro que venía sin los bonus La reedición De El viejo y querido Sopa de Cabeza de Cabra Y Los box set Estos box set que les voy a dejar acá atrás Para que vean bien Que es lo que contiene Que están espectaculares No los abrí todavía Pero no creo abrirlos tampoco En definitiva en los CDs está más o menos toda la música Pero bueno Esto contiene los CDs Contiene el libro Contiene todas las postales de la gira Estos posters que figuran acá Los mostramos en el video de Bruxelles Affair Que está en el canal Que pueden ir a ver Acá está el show de Bruxelles Affair también Por eso varios se lo compraron Porque acá también está el show de Bruxelles Affair Y en ese video no mostramos esta caja Porque la idea era dejarlo para Sopa de Cabeza de Cabra Justamente Disco 1 El original Disco 2 Todos los bonus tracks Disco 3 El Bruxelles Affair Y el disco 4 es un Blu-ray Con una buena cantidad de canciones Y de 3 videos Los 3 videos El video de Dancing with Mr. D Angie Y Silver Train Eso es todo lo que tiene Esta fantástica caja Y por último Y cierro el video Muestro la otra caja Que es esta La de vinilos Que también tiene Bruxelles Affair Porque Recuerden Vayan a ver el video de Bruxelles Affair Que está emparentado con este Porque ahí mostramos los bootlegs de Bruxelles Affair Y cuando se oficializó por primera vez Descarga digital Y posteriormente una caja gigante Que la tenemos por allá Y Es una caja cara Y difícil de conseguir Entonces quienes no lo tenían Muchos fueron por estas cajas Teniendo en cuenta que acá sí está Bruxelles Affair Aparte de El disco original Este Y aparte de Todos los bonus tracks Le incluyeron El mítico Joe Bruxelles Affair El LP 1 El disco clásico El LP 2 Las rarezas Los bonus Scarlett Y En el LP 3 y 4 El show Del 17 de octubre De 1973 En el Forest National Arena Entonces el Bruxelles Affair 4 LP En esta caja Así que te recomiendo Si tienes ganas Que vayas a ver el Video Justamente de Bruxelles Affair Que está Emparentado con este Y nos vamos con Sepárteli No sé si está bien pronunciado Pero Soy César Barzay De la Patagonia Argentina Les mando un abrazo grande Gracias Rafael Como siempre Por el diseño De Nuestras miniaturas El diseño del canal Todo su trabajo Tan profesional Los roles Todos son tan grandes Que hasta amigos Te generan Suscribite Que es gratis